Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, aquí es todo! ¡Vamos, cariños! ¡Tres! ¡Tres! ¡Fuero, Guujer! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! Esa es surga, tu güeyo cagón, te estés cagando. ¡Malo! ¡Malo! ¡Malo otro! ¡Chiles! ¡Chiles más arriba! ¡Chiles! ¡18! ¡Uruguay, 17! ¡Marco, dale! ¡No! ¡Un, dos, cinco! ¡Un, dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y! ¡Un cuchillo! ¡Te pegó! ¡Un, dos, cinco! ¡Te pegó! ¡Buenos, dos! ¡Ey! ¡Qué viejo! ¡Vamos! ¡Cashe! ¡Vamos! 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 ¡Cashe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos los primos! ¡Vamos! ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! Aire. ¡Vamos! ¡Chilea! ¡Chilea! ¡Ci bathroom! ¡Chilea! ¡Ah,中! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chilea! ¡Faramela, vamos! ¡Vamos, Chingas! ¡Vamos, vamos! ¡Después no hay huevos, ya huevos!